Y viene Alexis Mera a decir que Danilo Carrera es un perseguido al puro estilo de Rafael Correa. Pero yo no entiendo por qué se hacen esto. Creo que lo de Danilo Carrera es persecución política. Caramba, Alexis Mera. Al igual que lo que hicieron a Febrez Cordero, Novoa Bejarano, Lucio y Correa. Cuando analizaremos los temas judiciales sin intereses políticos y económicos, la culpa la tienen los mediocres de la prensa y la universidad. Entonces, dejemos ahí el tuit. Señores, yo me quedé así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sobre todo para que no vengan después a decir que uno que no habla de ciertos temas. No, yo hablo de todo. Entonces tenemos a Alexis Mera diciendo que lo que pasó con Danilo Carrera es persecución. Recordemos que él fue en su tiempo asesor jurídico también de León Félix Cordero y Gustavo Novoa. Y también fue uno de los funcionarios públicos del gobierno de Rafael Correa. Que, bueno, fueron sentenciados y todo lo demás por presuntos actos de corrupción y demás. Alexis Mera dice que lo que le hicieron a Danilo Carrera es persecución política. Y ahí se armó el zafarrancho. En Twitter, sobre todo. Porque el tuit de Correa, el machi no lo tengo, pero dice, el machi le dice a Alexis Mera que sí, que él confía en el criterio jurídico de Alexis Mera. Alexis Mera pone a Danilo Carrera a la par de Febrez Cordero, la persecución de Febrez Cordero, Novoa, Lucio y hasta el mismo Rafael Correa. A mí me pareció esto de lo absurdo, de lo absurdismo, de lo absurdistán. Porque cómo es posible que un tipo como Danilo Carrera, vinculado a la mafia albanesa, esté diciendo a Alexis Mera que está sufriendo una persecución política. Cuando hay una investigación, no solo de la posta, sino de una investigación judicial en donde habla de los vínculos de Danilo Carrera, Rubén Chérez, Guillermo Lazo y los demás por ahí para allá. Y a mí me pareció bastante absurdo. Y además que lo ponga con ciertos políticos ahí como también perseguidos políticos, sí me causó mucho contraste. Mucho contraste y le dije, ¿será que estoy mal yo? ¿Será que estoy mal yo? ¿O capaz y no es así? Sí, ¿qué es lo que pasa? Dejo ahí el tuit porque Andrés Arauz le respondió a este señor Alexis Mera. Y yo dije, ah caramba, voy a buscar porque ese no te lo había pasado, Davidcito. Es difícil, sobre todo, cuando tienes un partido. Ayúdenme a encontrar, aquí ya lo encontré. Cuando tienes un partido, Andrés Arauz pertenece a la Revolución Ciudadana, ustedes lo saben, no hay ni cómo decirle. Pero le responde a Alexis Mera, y ahora no lo encuentro, pero lo que le dice es, no señor, no, 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 no. Este señor, Danilo Carrera, no es ni por lejos un perseguido político. Y le responde y demás sobre esta cuestión que a mí me pareció también brillante que se haya desmarcado de una persona que dice que Danilo Carrera es un perseguido político. Pero luego tenemos, Davidcito, ahora sí el universo, te tengo loco, pero vamos con el titular del universo en donde hablan de Danilo Carrera. Vamos a ponerlo en pantalla. Dice, Alexis Mera, creo que lo de Danilo Carrera es persecución política. Y abajo pone, ex dirigente deportivo fue condenado como líder de la red de corrupción en empresas públicas durante el gobierno de Guillermo Lazo. Ex dirigente deportivo, no te están poniendo quién es realmente Danilo Carrera, qué ha sido Danilo Carrera para Guillermo Lazo, qué ha sido Danilo Carrera para el Banco de Guayaquil. No, un ex dirigente deportivo, vamos a minimizar. El universo dijo, caramba, ¿cómo hacemos esto ahora? Cuando también la pauta viene de Guillermo Lazo. Ponle ahí cualquier cosita, como ex dirigente deportivo vamos a ponerlo ahí. Y eso pone el universo a lo que Andrés Arau responde. Ese es el tuit que entonces sí le tenía que poner. Andrés Arau le responde lo siguiente al universo, lo retuitea y le pone lo siguiente. Veamos, por favor. No es ex dirigente deportivo, fue designado presidente vitalicio de la Federación Ecuatoriana de Tenis. O sea, ni siquiera es ex dirigente deportivo. En la misma sesión en la cual incluyeron a Rubén Chérez como dirigente deportivo de la misma federación. Rubén Chérez que fue asesinado, que todavía no sabemos qué pasa. Más importante que ser dirigente deportivo es que fue durante el periodo de lazo el presidente del Banco de Guayaquil. Donde se lava dinero del narco. El banco donde más se lava dinero del narco. Renunció a la presidencia del Banco de Guayaquil dos días antes que la fiscalía le formule cargos. ¡A caramba! Claramente contaba con información privilegiada de Salazar. Claro, Salazar se chatea con todo el mundo. Si le formulaban cargos mientras presidía el banco, tenía que investigar también al Banco de Guayaquil por lavado de dinero del crimen organizado. Y caramba, no me voy a meter, pues dice Diana Salazar con Guillermo Lazo y su banquito. Pues como yo voy a hacer eso, ¿no? Pues si yo soy la más corrupta de aquí de la justicia del Ecuador, yo no puedo hacer esto. Vamos a avisarle a este señor Danilo Carrera que se vaya antes. Guiño, guiño, como también lo hice con Rony Aliaga, como también lo hago con Villavicencio. Tres, es el alter ego socio, partner offshore, cuñado, testaferro, delegado, cómplice y financista de la campaña de Guillermo Lazo. No es un ex dirigente deportivo. No fue condenado por corrupción, fue condenado por crimen organizado. Y eso porque Lazo negoció con Salazar que cambien el tipo penal de narcotráfico por el crimen organizado. Esto lo dice Andrés Arauz. Todavía Diana Salazar siendo la más corrupta de todas. Y mientras Guillermo Lazo está diciendo, porfa, no lo pongas por corrupción, por crimen organizado, ponlo por corrupción porque es menos. Se alía a desarchivar el caso, pues lo habían enterrado para proteger a Lazo. A quien la fiscalía y el gobierno sí persiguió fue a los fiscales que filtraron y a los policías que investigaron a esta mafia. Dejemos ahí. No fue persecución. Resulta que las revelaciones las tenían puesta por ahí, puesta por ahí, bajito ahí para que nadie lo viera. Y la fiscalía y el gobierno a quien sí persiguió. Ustedes saben a los policías que también entregaron información. Ustedes saben a quién están persiguiendo. Por ejemplo, a los medios y a periodistas como La Posta que los están persiguiendo también por sacar información con respecto a Guillermo Lazo. Ustedes lo saben. El pobre viejito, ex dirigente deportivo, va a estar en su casa. Por todo lo que acaba de mencionar Andrés Arauz. Por todo lo que acaba de mencionar y más Andrés Arauz. Y viene Alexis Mera a decir que Danilo Carrera es un perseguido al puro estilo de Rafael Correa. Pues yo no entiendo por qué se hacen esto. Lo siento mucho. No entiendo por qué se hacen esto. ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo lo ponen a Danilo Carrera al puro style de persecución de Rafael Correa, Nubo Abejarano y bueno los demás? Pero lo ponen ahí en el mismo saco. ¿No se dan cuenta a nivel discursivo lo que esto hace? ¿No se dan cuenta a nivel discursivo o no judicial lo que esto hace? No entiendo a quién quieren defender. ¿Cómo pueden estar en defensa y hablar de lofer y persecución política a un tipo involucrado en narcotráfico? En crimen organizado, corrupción, lo que quiera, como quieran llamarlo. ¿Cómo es posible que estén hablando de persecución política? Es lo que no entiendo. Y muy bien por Andrés Arauz. Y muy bien también por Viviana Veloz. Veamos. Porque Viviana Veloz también lo mencionó. Discrepo contigo Alexis. Danilo Carrera no es ningún perseguido político. Incluso su sentencia debió ser por narcotráfico en el caso León de Troya y no por delincuencia organizada. Fue uno de los líderes de la estructura de corrupción para desfalcar el Estado. Todo esto con el conocimiento de Lazo. A una pausa. A una pausa porque eso lo hablamos el día viernes con Felipe Vega de la Cuadra. Otra cosa hubiera sido que a Lazo lo condenaran por influjo psíquico. Porque Lazo sabía de todo lo que estaba pasando con su querido padrino Danilo Carrera. O sea, otra cosa es que estuviéramos en la misma discusión de que a Lazo lo condenaron a no sé cuántos años de prisión por influjo psíquico. Y claro, ahí tuviéramos que decir, coño, el influjo psíquico no existe. Es un invento de Diana Salazar, de Iván Saquicela, de Wilman Terán para perjudicar a una persona o a varias. O sea, otra cosa hubiera sido esto. Pero decir que Danilo Carrera es un perseguido. ¿Sabes qué? Por haber fiscalizado estos casos y ser presidenta de la comisión que lideró este tema, luego de haber enjuiciado políticamente a Guillermo Lazo, me persiguieron y continúan haciéndolo. Viviana Veloso es una de las asambleístas perseguidas por el gobierno de Guillermo Lazo. Ustedes saben que la red de tuiteros democráticos, presidida el Troll Center por José Najas y compañía, le estuvieron haciendo hasta videos porno para deslegitimarla e invalidarla. Alexis Mera, ¿cómo vas a decir que Danilo Carrera es perseguido político? ¿Acaso olvidas que esta gente en complicidad con periodistas, medios de comunicación y trolls me difamaron? ¿Me inventaron campañas de desprestigio causando daño a mí y a mi familia? Hay que ser más rigurosos. Bien, Viviana Veloso. Excelente, Viviana Veloso. Excelente, Andrés Arauz. ¿Machi? ¿Cómo? Pues va a decir que usted confía en el juicio jurídico de Alexis Mera. Está bien, entendemos que en otras circunstancias ha sido muy capaz, pero no puede ponerse al lado de un Danilo Carrera como perseguido político con todo lo que ha pasado dentro de las mismas filas de la Revolución Ciudadana. No, señores. Al César lo que es del César. Danilo Carrera no es ningún perseguido político. Danilo Carrera es un corrupto. Danilo Carrera participando en crimen organizado, en narcotráfico, lavando dinero en su banco. Dos días antes se va para que no lo acusen. La fiscal Diana Salazar avisándole de todo. Guillermo Lazo diciéndole, no, pero cámbiame el tipo penal para que esto, para que lo otro. No me jodan. ¿Por qué va a ser? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo mañana van a defender el influjo psíquico? ¿Cómo mañana van a defender? Vamos, señores, un poquito más de coherencia. Tanto jurídica como toda. Como toda. Y ahí sí, yo me quedé y dije, perdón. ¿Perdón? Y empecé a ver analistas hasta que salió lo de Andrés Arauz. Y yo, en el juicio, la coherencia también política y jurídica, a Andrés Arauz le creó mucho, la verdad. Y después sale Viviana Veloz. Coño, su asambleísta, la presidenta de la Asamblea Nacional. La que ha sido violentada, perseguida también. Acosada digitalmente. Por llevar también a cabo todo lo que pasó con Guillermo Lazo. Eso me imagino que les debe doler. Y les debe doler mucho. Y no termina ahí. Gracias, Vivicito. No termina ahí porque, ¿cómo se llama este señor? Francesco Tabaki, que es el candidato de Creo, el partido de Guillermo Lazo, publicó el siguiente tuit. Con respecto a todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es el tuit de Andrés Arauz, uno de los primeros tuits donde dice, Danilo Carrera no es ningún perseguido, etc. Y Francesco le dice, miren el nivel de violencia del tuit, ¿no? Andrés, déjate de meter en problemas que la justicia tiene que arreglar. Déjate de incentivar los odios y las persecuciones. Andrés, déjate de ser tan cojudo y mira lo que dijo tu jefe. Y pone el tuit del machi diciendo que estaba de acuerdo con Alexis Mera. Entonces, claro, Francesco defendiendo a su líder, Guillermo Lazo, vaya que si fuéramos rigurosos en coordinación con la rigurosidad de Diana Salazar, a Guillermo Lazo hay que condenarlo por influjo. Sí, que me disculpan. Porque Guillermo Lazo, ustedes pueden ver la hemeroteca. Guillermo Lazo hablando de Danilo Carrera con respecto a una persona maravillosa. Una persona maravillosa. No, no me lo quites todavía, Davidito, ponle ahí que me ha faltado. Y le dice a Andrés Arauz, déjate de ser tan cojudo. Y mira lo que dijo tu jefe. Claro, pues si ponen a Rafael Correa en ese sentido, porque él ya lo puso. Él ya lo puso. Él ya lo puso y Davidito te lo estoy pasando. Entonces, vamos. Y ahí empiezan las discusiones. Porque ya este tuit quedará para la historia. Dice, Rafael Correa le responde a Alexis Mera, yo confío en el criterio jurídico de Alexis Mera. Si fuéramos nosotros, ya estaría el presidente condenado por influjo psíquico. Pero no vamos a convertirnos en lo que ellos son. Defenderemos siempre la verdad y la justicia. Claro. El error es decir que confía en el criterio jurídico de Alexis Mera cuando Alexis Mera pone un tuit hablando que Danilo Carrera es persecución política. Lo otro es lo que veníamos diciendo. Si fuera otra persona, ya estarían condenados por influjo psíquico. ¿Qué es lo que digo? Si fuera, si siguieran con la misma rigurosidad, entre comillas, con lo que han perseguido a los de la Revolución Ciudadana, la fiscal Diana Salazar, Guillermo Lazo tuviera que estar condenado por influjo psíquico. Porque además Danilo Carrera en el Banco de Guayaquil. Además Danilo Carrera siendo parte de todo el defalco del Estado con las instituciones públicas. Vamos a ver. Si fuera esta rigurosidad aparente de la fiscal Diana Salazar, que no es rigurosidad, por eso lo pongo como una especie de ironía y una especie de sarcasmo, lo que tiene la fiscal Diana Salazar es una extrema corrupción que no puede dejarlo, porque ya se envició de tanta corrupción que no puede dejarlo. Pero claro, la primera parte no se puede confiar en este caso, en los otros, yo no me meto, pero en este caso en el criterio jurídico de Alexis Mera, hablando de un Danilo Carrera. No, no, no señores. Porque se llevaron en peso. Y lo decía el chat de Capaco, gracias Davidcito, lo decía el chat de Capaco con Villavicencio. Oye, ¿está pasando esto en Senel? Se están llevando en peso. Villavicencio calladito nomás. Zurita. No, no podemos hacerle eso a nuestro querido presidente Guillermo Lazo. Corrupción es corrupción. No todos son perseguidos políticos. Y sobre todo, cuando un tipo recibe una pena de 10 añitos nomás para que esté sentadito en su casa, porque no va a ir a prisión, probablemente, para que esté sentadito en su casa, todavía en Ecuador, por llevarse, y llevarse, y llevarse dinero, porque su banco lava dinero al narcotráfico, y porque desfalcó al país, y porque fue parte de toda la persecución de la que otros se han sufrido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No entiendo yo. ¿Por qué?